Hola Anabel, hoy en esta parte del programa, metodología de la enseñanza, vamos a desarrollar técnica de tres pasos, uno de los enfrentamientos, específicamente como lo trabajamos en APAT, en la categoría de cinturón blanco con las herramientas que conoce un cinturón blanco, que son la patada de frente, el golpe de puño, la defensa bajo mano cerrada, mano abierta, la defensa media de Sayumaki y la patada circular, ese es el objetivo en esta parte del programa. Chariot, ¿qué es? El Sabonín Walter Cortés y el Sabonín Carlos Monge van a mostrar enfrentamientos en técnica de tres pasos para cinturón blanco, con las herramientas que desarrolla un cinturón blanco. Bien, medición. La técnica de tres pasos es la única técnica que se mide de los enfrentamientos. Se va a hacer por derecha y por izquierda. Ataca puño, tres veces. Bien. Directamente defensa bajo hacia atrás, Sayumaki Carlos Monge. Técnica de tres pasos. El objetivo de la técnica de tres pasos es el tiempo y la distancia. Algunas personas te preguntan, pero ¿por qué no técnica de un paso que es aparentemente más sencillo? Sí, a la vista es más sencillo, pero todos saben que la técnica de un paso, uno busca eliminar al oponente en un contraataque trabajando sobre los puntos vitales. Y un cinturón blanco, evidentemente, por el tiempo de práctica que lleva, desconoce lo que son los puntos vitales. ¿Cuál es el problema que tiene un cinturón blanco cuando arranca? Vamos a suponer, está luchando el tiempo y la distancia. La falta de conocimiento en los primeros combates, por ahí, está luchando, te quiere patear a la cabeza y te rompe un tobillo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no tiene todavía esa práctica que le dé tiempo y distancia. ¿Dónde lo empieza a desarrollar? Aquí, en estas técnicas de tres pasos. En las técnicas de tres pasos, como decimos, tiempo y distancia. Si bien parece sencillo, tiene algunos detalles, algunos detalles que le dan cierta complejidad que vamos a ir mostrando. ¿A qué denominamos tiempo y a qué denominamos distancia? En este desarrollo de tres pasos vamos a mostrar los errores más frecuentes. Uno de los errores es el tema del tiempo. Nos está colaborando ahora el sabonín Federico Lopaso. Uno de los errores más frecuentes es el tiempo. Si ustedes observan en este trabajo, el defensor empieza a moverse antes que el atacante. Esto no es correcto. Siempre que inicia el movimiento es el atacante. Este es el primer error importante en el desarrollo de técnica de tres pasos. Se mueve el defensor antes que el atacante. Mal. Nunca, si yo estoy luchando, puedo intentar defender algo cuando el otro todavía no hizo nada, obviamente. Si nosotros atacamos, debemos conocer, cada cinturón blanco debe conocer la explicación de la posición de caminar. Ustedes saben que tiene de largo un ancho y medio de hombro, de punta de pie a punta de pie, y tiene un ancho de ancho. Si yo atacara puño, como el puño en un plano vertical estaría en línea con el pie, y esta defensa media también, la distancia adecuada entre las dos personas, técnicamente correcto, es la medición hasta la mitad del pie del compañero. Esto es lo correcto. Sin embargo, en el desarrollo van a ocurrir problemas en la distancia que vamos a ver en este momento. En este trabajo se ha incorporado el saborín Damián Aguirre para el desarrollo de técnica de tres pasos. El tema de la distancia. Si observamos, la distancia de los pies se va separando. Sin embargo, el defensor, ambos intuitivamente tratan de ajustar para aplicar la defensa, ajustar esa distancia. Sin embargo, ahí podemos ver cómo se va fallando. Yo puedo no tomar bien la distancia y puedo defender, sí. Sin embargo, lo que se pierde es la técnica. Para que haya una distancia correcta, sí o sí los pies tienen que ir donde corresponden. En la media que me voy alejando, los practicantes pueden aplicar la defensa, pero si uno la analiza desde el punto de vista técnico, va a encontrar errores como se notaron en este trabajo. Bien, en técnica de tres pasos, otro de los problemas son las alturas. Dos personas con diferente altura, evidentemente van a tener largos diferentes en sus posiciones de caminar. Esto genera un inconveniente, como lo están viendo ahora. Sin embargo, la persona puede ir adaptando, sabiendo de este error. Una persona más alta tiene una posición de caminar más larga en general que una persona más baja. Esto se puede corregir con la persona más alta trabajando en una posición más corta. Sin embargo, esto no lo vamos a ver ahora porque dentro de las herramientas que aprende un cinturón blanco no tiene la posición L. Ambos trabajan posición de caminar. Lo importante es que sepan, que sepan que hay una distancia que respetar y uno la adapta, porque las posiciones son referenciales en su medición. En este caso colabora el sabonín Walter Cortés y el sabón Eduardo Maidana. Lo que vamos a mostrar es otro error característico de este trabajo. Todos saben que la posición Naranizogui tiene un ancho de hombros de canto externo a canto externo. Y la posición de caminar tiene un ancho de hombro por líneas que cruzan en el medio del pie. O sea que la posición de caminar de ancho tiene un ancho de pie más ancho que la posición de Naranizogui. Cuando uno ataca manteniendo los pies como lo están haciendo, el que ataca debería ir por fuera primero, por dentro después y después por fuera. Fíjense aquí, primer ataque por fuera, segundo ataque por fuera, mal. Tercer ataque por fuera. El segundo ataque estuvo mal, le da mucho ancho a la posición de caminar. Observen ahora, otro error. Ataca Eduardo Maidana, por dentro una posición sin ancho, por dentro una posición sin ancho, por dentro una posición sin ancho. Es otro error que generalmente surge por la falta de conocimiento de las posiciones básicas. Gualte Cortés por fuera, por fuera, muy ancho, por fuera. Y ahora nuevamente el Sabonina Eduardo Maidana ataca por dentro, por dentro, por dentro. Esto también está mal. El primer movimiento estuvo mal, es una posición que avanza sin ancho. Otro error frecuente en este tipo de desarrollo. En técnica de tres pasos se trabaja tanto por derecha como por izquierda. Es indistinto el trabajo. Además, la salida no tiene por qué ser siempre el pie con el pie. Puede salir cruzado de esta manera. ¿Qué ocurre aquí? Se tiene que respetar, si uno mira lateralmente, que ese medio pie está en la línea. Y si uno mirara de atrás, los pies estarían en la misma línea. Es una posibilidad también para desarrollar en cinturón blanco. Técnica de tres pasos con los ataques básicos de esa categoría. Puño, ataque de puño, defensa media, contraataques de puño y patada de frente. También podría ser contraataque de patada circular. Por último, el Sabonín, Walter Cortés y el Sabonín, Federico Lopaso, van a apostar este trabajo. Como dijimos, técnica de tres pasos. Acá el Sabonín, Walter Cortés ataca por derecha y del mismo lado. Medio pie por fuera, por dentro. Por fuera y contraataque. Va Chumbí, el Sabonín, Federico Lopaso, va a atacar por izquierda. El ataque va por fuera, va por dentro, se respeta el medio pie, inicia el ataque, el atacante, valga la redundancia. Ataca el Sabonín, Walter Cortés, con defensa cruzada. En este caso debemos respetar, si miramos lateralmente, se debe respetar la distancia de ese medio pie. Y desde atrás, los pies deberían ir sobre la misma línea. Ataca el Sabonín, Federico Lopaso, por izquierda. Defiende cruzado. Sabonín, Walter Cortés. Debemos respetar el medio pie, el tiempo de que ataque el atacante en primera instancia y luego la reacción del defensor. Y la distancia, la distancia se debe mantener para que la técnica de la defensa sea correcta. Lo mismo el ataque, no hay que adelantar el hombro para hacer el puño. No hay que exagerar el frente de medio perfil o parcial, como lo llamen, en la defensa. Esto que estamos viendo, entonces, técnica de tres pasos para la categoría de cinturón blanco, donde usamos las herramientas básicas que aprenden en esa categoría. La posición de caminar, la defensa bajo, la defensa media, esa yumaki, el puño y la patada de frente. Podríamos también defender, perdón, contraatacar con patada circular o con patada de frente saltando. Son las herramientas que tiene un cinturón blanco. Chariot. ¿Quién qué? ¡Tengo! Hemos podido ver el desarrollo de técnicas de tres pasos para cinturón blanco. Recuerden, la idea de la técnica de tres pasos es ir aplicando el conocimiento que tiene en su categoría para hacerlo ya en el enfrentamiento con otra persona. En próximos programas tendremos la posibilidad de ir avanzando sobre este tema en las distintas categorías. Por ejemplo, a modo de adelanto, el cinturón punta amarillo desarrolla la posición L en Chongi. Entonces, haremos técnica de tres pasos donde una de las personas utiliza la posición de caminar y la otra posición L. Así se va avanzando para que el alumno pueda ir aplicando los conocimientos de las formas, pero ya con otra persona.